Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Santo día para todos, queridos hermanos, la gracia del Señor los acompaña hoy y siempre en este miércoles 3 de junio. Les comparto con mucha alegría el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero, ninguno de los siete dejó hijos, por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, Estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como lo acentuaba hace un tiempo, hablando de la resurrección, hablando de esta esperanza futura, Así como Jesús dice a estos saduceos, Estáis muy equivocados en vuestras formas de reflexionar sobre la resurrección. Creo que también muchos católicos estamos bastante equivocados frente al tema. Cuando se nombra Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, se nombra un Dios de gente que está viva. Abraham, Isaac, Jacob gozan de la presencia de Dios. Hay gente que está viva, no murió. Y hace miles de años que existieron, y están vivos, como tú y yo estamos vivos. Pero eso es algo que nos cuesta mucho entenderlo. Eso es algo que solo en la medida en que nos vamos adentrando, en la fe, en la oración, lo vamos asimilando. Que el abuelito, que la tía, que el hijo que murió accidentado, está vivo, simplemente ya no está con nosotros en esta tierra. Esta tierra es pasajera, pero esa persona está viva. Ahora bien, quiero que establezcamos la reflexión. Hay dos formas de vivir después de esta vida. O en la presencia de Dios, o alejado de la presencia de Dios. En la presencia de Dios, el cielo. En la presencia del Señor, la gran bendición, ganarse el paraíso. O alejado de Dios, el infierno. ¿Qué? ¿Cómo es el infierno? Eso no nos interesa tanto. El infierno es la ausencia del amor de Dios. Imaginen un lugar donde no haya amor, donde no esté Dios. Jesús es el sol, Él es la luz naciente, Él es la verdad, Él es la vida. Pues, ausencia de todas esas cosas buenas, todo lo contrario. Que si hay fuego, que si hay dolor, que si hay angustia. Ya eso son consecuencias pormenores. Pero, lo que nos interesa, hermanos, plantearnos en este día, cuando los aluceos le plantean el tema de la resurrección al Señor, es, ¿cómo es mi forma de creer en la resurrección? ¿Es algo solo de labios para afuera y cuando se muere un ser querido, entonces ya me desestabilizo y todo se acabó? ¿O tengo la certeza de que ese ser querido está vivo, sigue adelante y está en la eternidad? Ahí debemos establecer esa reflexión. Ahora bien, también debemos orar por esas personas que han partido la eternidad y debemos orar con la confianza de los hijos de Dios. Dice el testimonio del Padre Pío, que un día estaba en sacristía preparándose para celebrar la Eucaristía. No, era de noche, había terminado una larga jornada de confesiones y entonces en la sacristía se le aparece un hombre vestido con vestiduras muy antiguas, más o menos de 100 años atrás. El Padre Pío le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? Y le dijo, yo soy fulanito, yo fui el sacristán hace 100 años aquí. Vengo de la eternidad. Dios me dio permiso de venir a pedirle un favor a usted. ¿De qué se trata? Le dijo el Padre Pío, si usted puede ofrecer una Eucaristía por mí para yo salir del purgatorio. Y el Padre Pío le dijo, con muchísimo gusto, claro que sí, mañana a primera hora celebraré la Eucaristía por ti. Y el hombre se fue gritándole, cruel, eres muy cruel. ¿Saben por qué? Porque desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana que iba a hacer la Eucaristía, era mucho tiempo de sufrimiento y de dolor para esta alma. Hemos de orar por nuestros seres queridos, pero con confianza de que una sola Eucaristía, orada con fuerza, con fe, por un ser querido, es muy poderosa. A veces oramos, mandamos a celebrar la Eucaristía y pensamos que con sacar un dinerito del bolsillo y ponerle intención ya, a veces la gente ni participa ni va a esa Eucaristía. O si va, no comulga. No es tan provechosa. Debe haber una autenticidad en la persona a la hora de ofrecer una Eucaristía por un difunto. Debe haber esa conexión espiritual y yo con mis méritos puedo lograr que salgan almas del purgatorio. Esto lo han mostrado los videntes, todas estas personas que han crecido mucho en la espiritualidad. Dios les ha dejado ver como una sola Eucaristía es poderosa, como una oración de fe, un santo rosario, los méritos de un ayuno, ganar una indulgencia de las que da la iglesia y aplicarla por un ser querido. Eso da todo un alivio espiritual a un alma. Pues los invito a que creamos en eso, a que seamos auténticos, católicos. La resurrección existe, es una realidad y es para ti, es para mí, es para todos los seres queridos. ¿Y qué significa resucitar? Resucitar significa que no muero. Resucitar significa que Dios me devolverá una corporeidad el día de su segunda venida. Mi espíritu siempre estará reclamando un cuerpo. Por antropología se dice que el espíritu sin cuerpo está incompleto, está buscando, le falta algo. Cuando nosotros morimos, inmediatamente empezamos la resurrección y es un deseo del encuentro con nuestro cuerpo. Pero no a este cuerpo, este cuerpo que se lo comen los gusanos, que es polvo de la tierra. No, un cuerpo resucitado es un cuerpo glorioso como el de Cristo, un cuerpo como el de los ángeles. Por eso Jesús explica a los saduceos, les dice, no, 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 es que en el cielo ya la gente no va a casar. Allá todos seremos como ángeles, con cuerpos gloriosos que no sentirán dolor, hambre, frío, ya. Esas categorías temporales se acaban y estaremos en una presencia de Dios maravillosa. Pero recuerde, tenemos que trabajar por esa presencia de Dios que es el cielo. Porque si no, de igual forma, tendremos un cuerpo resucitado, pero para la muerte, para el infierno, lejos de la presencia de Dios. Y eso sí, ni siquiera pensarlo para nosotros. Queridos hermanos, que esta reflexión nos lleve a una sana prevención frente a la vida eterna. A saber que no nos podemos tomar esto deportivamente y que existe la eternidad y la resurrección. Y lo mejor es cuidar nuestra alma en esta vida para podernos ganar la vida eterna. La gracia del Señor con ustedes y los bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor. Si estás dispuesto a dar respuesta a los signos de los tiempos, te invito a pertenecer a este servicio de intercesión. Escríbenos a este correo y aprenderás con nosotros la oración de intercesión y el poder de un ejército que ora e intercede día y noche. Y si quieres aprender a llevar la palabra de Dios a otras personas por medios digitales, cumpliendo el mandato del Señor, anunciar la buena noticia al mundo entero, escríbeme a este correo electrónico para enseñarte a evangelizar digitalmente. ¡Gracias!